La bandera que utilizamos en el Cerro Ancón tiene un tamaño de 15 metros por 10 metros, un aproximado de una cancha de báquebol. La bandera puede durar de 15 a 20 días, dependiendo el clima. Hoy subimos la bandera número 29 del Cerro Ancón, iniciando nuestras fiestas patrias. Felicidades, panameños. Es un grato, primero que todo, ser la responsable de llevar esto a cargo para mi patria, para todos los panameños. Que es un orgullo ser panameños. ¡Vivo Panamá!